Andale pues con este nuevo hoste hasta Concordia Márquenle con Pajosé y dice Ahí se mira que circula la gavilla Ante el casco movilizando a su cuadrilla Puro cuerno mojoso ya bien calado Lo que se ocupa va a circular por los ranchos Llegó el apoyo porque vieron el talento Y acá en el sur nos pusieron de encargado Gracias al jefe por la confianza otorgada Respetos Panu, Alfredo, Iván Archibaldo Aquí las ganas las tuvimos desde morros Somos movidos y hay que tratar bien la gente De repente se destrampa la plebada Y en caravana beben con setenta plebe A lo que diga el ochenta que es mi hermano en operativo Cierra yo estoy encargado Me desestreso bailando un buen caballito Que salió bronco pero luego lo amansamos No se me sale de la mente aquel chaval A lo cincuenta y uno fue su clave como olvidarlo Se te recuerda carnal casi siempre a diario Sé que de arriba tú me estarás cuidando La gente firme sabe que lo hago con mermas El H1 con blindaje me protege No hay perdón pa'l que se pasa de corriente Atentamente del casco y toda su gente Y ahí quedó con mucho gusto Seguimos avanzando Soy como Pachita Rodondo Y la abandona la rosca mis amigos